Miembros de la Asociación Pueblos Unidos por Veracruz se plantaron a la entrada del Palacio Municipal para exigir a la alcaldesa Elizabeth Morales atienda peticiones de los colonos, ya que desde el inicio de su administración no han recibido ninguna atención y existen alrededor de 60 colonias que están totalmente olvidadas. Venimos a hacer trámites, lo único que le estamos pidiendo a la alcaldesa de Jalapa es de que pues ya es poco tiempo el que le falta y que pues atienda las peticiones de las colonias más necesitadas, por ejemplo la zona campo de tiro que está súper abandonadísima, no tiene guarniciones, no tiene banquetas, tiene pura terracería y pues los niños son los que sufren día con día porque van a la escuela. Estamos solicitando por ejemplo guarniciones y banquetas, estamos solicitando pavimentación en alguna de las que hay para tener comunicación para lo del transporte, estamos queriendo que se beneficie a las colonias que hasta este momento no han sido tomadas en cuenta y que pues lo que están haciendo, por decirlo así, haciendo obras en lugares céntricos, lugares que la verdad no lo necesitan tanto como nosotros. Aproximadamente de las colonias que nosotros tenemos aquí en Jalapa estamos hablando aproximadamente de 60 colonias, 60 colonias más necesitadas y olvidadas, olvidadas, ¿por qué? Porque solamente en campañas van al lugar para solicitar el voto, ahora queremos que el que salga para la alcaldía en Jalapa, que sea una persona que de veras se preocupe, que se moje los zapatos. Y de todas maneras, yo reitero que me propongo estar la mayor parte del tiempo en Jalapa, de estar muy accesible. Y de todas maneras, yo reitero que me propongo estar la mayor parte del tiempo en Jalapa, de ser un verdadero representante popular, yo voy a acabar con eso de que voté, ya voté y ya no sé ni qué pasó, quién sabe por quién voté, nunca lo volví a ver. A mí me van a estar viendo pues todos los días. Hay mucha expectativa, no puedo defraudar, sería una enorme irresponsabilidad si yo defraudara a la gente y me voy a la vida palaciega, al turismo parlamentario, eso conmigo no va a pasar. Nosotros vamos a estar aquí muy pendientes de la gente. ¡Gracias!